Este es el día después de la súper reunión de motivación que tuvimos y la verdad es que me he quedado hoy en el despacho, no he ido a obra para terminar los documentos importantes que tenía que hacer, porque luego en obra saben que estás allí, te han llamado mil veces, que mírame esto, que tal, de qué, y al final no tienes tiempo para hacer nada que sea relacionado con documentos, sino que es resolver problemas de tiempo real. Y quería comentar que ahora cada vez que tengo más responsabilidades me cuesta más dormir. Aunque duermas tú 7 horas o lo que quieras, pero como que es algo, es como la sensación cuando estabas de exámenes, hago un examen importante el día siguiente, hago una excursión y estás como nervioso, pero en el instituto, en la universidad te pasa ciertos días, pero de ingeniero civil, como lo estoy pasando yo, es todos los días y es como que nota las ojeras, no me ha pasado antes, es como que nota las ojeras que están ahí infladas o que están cayéndose y una experiencia nueva por mí, es muy muy jodida. Por eso tienes que estar mentalmente fuerte, intentar sacar cosas positivas, intentar mantener un buen humor, porque esto es lo que nos decían de el mundo de los adultos y no tiene nada que ver con la universidad, no tiene nada que ver... Al final yo creo que como que nos preparan para esto, para este momento, pero viene un poco de sopetón y al final eres tú el que tiene que salir de ello, eres tú el que tiene que pensar cómo me puedo autogestionar internamente, porque estás solo, puedes llamar a tus amigos, puedes llamar a tu familia, pero te darán los consejos necesarios, pero al final eres tú el que tiene que solventar ese problema interno y bueno, es lo que hay, es lo que hay cuando llegas al mundo del trabajo y más sobre sobre este sector. Bueno, he estado aquí en obra otra vez, hoy me toca el turno nocturno. Bueno, no es que me toque en realidad, sino que nos coordinamos mi compañero y yo para que no sea todo uno turno de noche y otro turno de día y voy a sentir muy contento, porque a mí me gusta comunicarme, organizarme, escuchar cómo se siente, se ha dormido bien, les vamos, que les trato como a mí me gustaría que me tratasen en este trabajo y pues aparte creo que él está bastante contento, yo también estoy muy contento con su ayuda, con la coordinación y nada, quería comentar una cosa que he estado pensando sobre hoy, se trata de qué es trabajo en equipo, porque cuando buscamos nuestro primer empleo pensamos, sí, sí, yo trabajo aquí en equipo, comunicación, tal, pero realmente cuando lo decimos al terminar la universidad no tenemos muy claro qué es trabajo en equipo, decimos, sí, sí, hemos hecho trabajos conjuntos en la universidad y es muy bueno trabajo en equipo y para mí, después de esta experiencia, lo que es trabajo en equipo, es, en este momento lo veo más claro que nunca. Trabajo en equipo consiste en solidarizarte con tu compañero, ofrecerte voluntario, a, como a coordinarte, a ayudarle, porque lo fácil, en este instante, es decirle, oye tío, que hoy no puedo porque estoy muy ocupado en mintarme cualquier excusa, pero moralmente yo no podría con ello, yo siempre me gusta estar pendiente de cómo está, si tiene tiempo, si puede hacer las extras o si, a ver cómo lo hacemos para, para que todo el mundo, digamos, que podamos trabajar en un ambiente amable, amistoso, de obra. Y sobre todo, me he dado cuenta de que cuando haces horas extra o cuando haces este tipo de trabajos nocturnos, lo haces por los compañeros, porque son los que más tiempo pasa el día con ellos, son las personas con las que más tiempo pasamos al día y, por ende, los que más nos preocupamos. No creo que, yo no lo hago por la empresa, no lo hago por los jefes, o sea, yo lo hago por mis compañeros, porque estamos en la misma posición, sabemos cómo se siente estar aquí por la noche, en el turno nocturno, inspeccionando, ver si se hacen las cosas bien, así que esa es mi reflexión con respecto al trabajo en equipo.